En este vídeo, voy a mostrar cómo aumentar fácilmente el alcance de una económica FS6 sustituyendo una de sus dos antenas por otra mejor. Con esta simple modificación, podemos aumentar su alcance en torno a un 40% o más, es decir, si su radio de acción está entre 400 y 500 metros, podremos aumentarlo hasta los 700 metros aproximadamente, lo cual no está nada mal. El FS6 cuenta con dos antenas de 2.4 GHz ubicadas perpendicularmente en la emisora, las cuales tienen una ganancia total de unos 2 decibelios. Lo más sencillo para aumentar el alcance, es cambiar la antena vertical por otra con más decibelios, y a ser posible articulada, para poder orientarla según sea conveniente. Yo le voy a poner esta antena de 5 decibelios, que he comprado en Aliexpress por un precio irrisorio, y que además viene con todo lo necesario para instalarla. Esto es, el correspondiente pit tail o cable que irá conectado a la emisora por dentro, y unas tuerquecitas para dejar la toma de antena más o menos fijada en su posición. En la descripción, dejaré un enlace a la antena en cuestión, para que no haya dudas, a la hora de elegir entre los diferentes tipos de antenas y conectores. Lo primero es abrir el aparato, y para ello, simplemente hay que retirar 4 tornillos que hay en la parte trasera, con ayuda de un destornillador de estrella. Después, con cuidado de no romper nada, retiramos la tapa trasera con suavidad. No es necesario ejercer mucha presión, simplemente tener un poco de maña y paciencia hasta encontrar el punto por donde hace clic. Cuando definitivamente se abra, recuerda no separar demasiado las dos partes, porque hay cables que unen ambos lados de la carcasa, y si tiras mucho se pueden romper. Como se puede ver, hay dos antenas, esta vertical, y otra idéntica, pero en horizontal, arriba en el asa de la emisora. Hay que retirarla vertical, y es tan sencillo como sacarla de su posición, y desconectar el pit e il que la une al circuito. Yo lo hago simplemente usando los dedos, porque el enganche no ofrece mucha resistencia. Ahora hay que conectar el pit e il que venía con la otra antena en el mismo lugar, y acomodar el cable lo mejor posible dentro del mando. Pero antes, voy a retirar este trozo de antena que me he dejado aquí arriba para dejar el hueco libre. Va a presión, solo hay que tirar un poco hasta que salga. Como ya he dicho, simplemente hay que conectar el nuevo cable, y fijar la toma de antena en la parte superior de la emisora, con ayuda de las tuercas que vienen incluidas con la misma. Aquí, sí que tuve que apretar bastante, porque el conector del pit e il estaba algo duro, pero al final entro sin problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Las tuercas hay que apretarlas bien, porque el hueco es demasiado grande y solo van a enganchar por un lado, y aún así posiblemente tengas que usar silicona o algún tipo de pegamento para que la antena no se mueva. Incluso le di vueltas con una llave, pero como se puede ver, la abertura es demasiado grande como para que las tuercas puedan hacer bien su trabajo. Yo personalmente he rellenado el espacio libre con silicona caliente, de modo que el conector queda perfectamente fijado, y la antena no se mueve para nada. Un par de pistoletazos con una de estas pistolas baratas y listo. ¡Gracias! Adicionalmente se puede usar alguna brida u otro sistema de enganche para acomodar el cable en el interior del aparato, amarrándolo a los otros cables con cuidado para que no estorbe al cerrar. Y ya, solo queda cerrar y volver a poner los tornillos en su sitio. ¡Gracias! Listo. Ya se puede enroscar la antena en su correspondiente toma, y queda así de bien. Casi ni se nota la modificación, como si viniera así de fábrica. Como decía, lo bueno de esta antena, es que se puede doblar para ponerla de la forma más óptima, dependiendo de cómo sujetes el mando. Generalmente suele ser así, en ángulo recto, ya que las ondas se expanden de forma omnidireccional alrededor de la antena, como se puede ver en la imagen. En conclusión, un mod sencillo y muy barato, que no te tomará más de 5 minutos de realizar y con el que puedes incrementar bastante el alcance y la calidad de la señal de esta emisora. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado suscríbete, dale un like, comenta o algo, y si no ya te estás largando. Es broma, aquí todo el mundo es bienvenido. Cuídense, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!